¡Suscríbete! ¡No le decidas llevar armas! ¡No más! ¡Apocada bien! ¡Puede ser para mi orden! ¡No necesito más puertos! ¡Tiene que haber algo por aquí que pueda usar para llegar hasta Phantom! ¡Apocada bien! ¡Adoro mi trabajo! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Puedes hacer el favor de parar! ¿Es una especie de prueba? ¡Lo es! ¿A que sí? ¡Oye, espera! ¡Ahí está! ¡La bola de cero del club! ¡Ay, madre! ¡Yo me ocupo, Phantom! ¡Tú ponte a tanto! ¿Otro miembro de la...? ¿Desistencia? ¡Me cubrirá destrucción! ¡Desistencia! ¡Acaba aquí! ¡No! 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 ¿Una especie de saludo secreto? ¡Oye! ¿Pero qué hago con esto? Vale, novato. Ahora prueba el Sprint Fantasma. ¿Sprint Fantasma? El enemigo no puede atapar. No exige el tiempo. ¡Salta y usa el Sprint Fantasma! ¡El guante hará el resto! ¿Ya te rindes, novato? ¿Por qué tú puedes hablar y yo no? Yo hablo así, para que mi voz suene más autoritaria e importante. ¿Qué? ¡Venga! ¡La pared no muerde! ¿Qué? ¿Quieres ir más lejos? ¡Salta y usa el Sprint Fantasma! ¡Así me gusta! Necesito una nave real para encontrar a mi amigo. Creo que sabes dónde encontrar una. ¡Esto no es seguro! ¡No! ¿Puedes conseguirme una nave real o no? ¡Ah! ¡Estos Lombax! ¡Eres tan cabezota como ella! Espera. ¿Conoces a la otra Lombax? ¿A dónde ha ido? ¡A Sargasso! ¡Siempre va allí después de una misión! ¡Sargasso! ¡Te propongo un trato! ¿Ves el dirigible? Si me ayudas a hacerme con él, te ayudaré a entrar en la torre Nefarius. No encontrarás una nave real en ninguna otra parte. ¿Por qué es especial ese dirigible? Tú intenta subir aquella azotea. Tengo algo que hacer. Pero nos veremos allí. ¿La azotea? ¿Cómo puedo subir hasta ahí? Ya voy, Clank. ¡Aguanta! 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 Gracias por ver el video.